y hola a todos yo soy marco y aquí estamos de nuevo en el dar souls 3 y no os miento si os digo que estoy hasta los huevos de intentar matar a un jefe el caballero dragón no sé qué pollada de armadura de dragón no sé qué mal que estoy hasta los huevos la tienen como dos fases la primera hay veces que ni me toca pero la segunda aparece unos dragoncitos raros así como de huesos algo así bueno entre el que varía los ataques y los dragones oa me acribilla me toca mucho dos bueno ahí vamos hola mijo hola que hace toman todo el culazo es que me lo estás echando todo a perder guau qué cabrón qué cabrón no me apagas más por favor hijo puta si te esquivado ah no ha llegado ahora sí no para acá zasca mierda no jodo veo mal que esquivado ahí voy a mal que esquivado ahí si te esquivado bien eso hijo puta no hay no hay así me das asqueroso cabrón cabrón mierda mierda jodo mierda estos cabrones de los dragones es la que me arma a veces no hay dos golpes te los has comido como un campeón que es es también mal nada es y y también es es bueno es ¡Jabronazo! ¡Déjame vivir! ¡Quiero vivir! ¡Libertad! ¡Jabrón! Dos seguidas estás marcada ahí, ¿eh? ¡Ay, sí que te lo encapullo! ¡Venga, hombre! ¡Estoy cansado de ti! ¡Venga, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Hola, ¿qué hace? Es que, en serio, si no me tomo esta coña... ¡A tomar por el ojete! ¡A tomar por el ojete! ¡Eh! Alma de armadura... De la mierda que sea, me da igual, mira. ¡Me da igual ya! ¡Me he cargado al puto jefe! ¡Me he cargado al jodido jefe! Voy a decir los tacos que quiero, os aviso, ¿eh? ¡Esto de tapar los oídos! ¡Eh, jo! No tenía almas, la verdad. 64.000. ¡Me he cargado al jodido y puto jefe! ¡Visiones de esperanza! Lo que me ha costado este cabrón. ¡Bendito sea el sol! Aquí sí que lo digo, ¿eh? ¡Bendito sea el sol! ¡Guau! ¡Hoguera, pero sin sentido! Sí, sin sentido los cojones. ¡Mi madre! No os podéis imaginar las veces que he muerto por este puto jefe. He hecho puto, cabrón. Lo siento por los tacos, digamos. Yo voy a gastar las almas. Lo siento, ¿eh? Yo... No sabéis las veces que he muerto con este. No os lo podéis imaginar. No os lo podéis imaginar. Al fin vais a tener... Uy, estoy aquí sentada, qué raro. Al fin vais a tener un nuevo episodio del Dark Souls 3. Porque llevaba ya no menos dos o tres días. Qué imposible, ¿eh? Pero imposible. No sé si subir destreza en puntos. Sí me podía coger un arco chupi guay. Bueno, y me quedan 26. Vaya putada, son bastantes almas, ¿eh? Y a ver qué me puedo coger con... A ver... El señoría está ahí arriba. A ver qué me puedo coger con estas almas del cabronazo este. Es que no me cansaré de insultarlo, ¿eh? Os lo digo de verdad. No sé, que no sabéis la rabia que le tengo las veces que me ha matado. A ver... Hechizo o caca. Ultra espadón. Espadón profano. Bueno... Bueno, para fuerza este tampoco es que escale así una locura, ¿eh? Este, 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 el arco. Flecha de luna oscura. Arco de largo luna oscura. Este pedía... ¿Qué alma era? Alma de Outreach. Esto lo voy a hacer. Pero sí o sí. Y ahora el cabronazo este... Escudo grande... El gran escudo asesino de dragones. De esta fuerza 38. Buah. Su madre. Y pesará la de 26 quilazos. O lo que sea. Su madre. Lo he dicho. Su madre. Tampoco es que haga mal esta espada, ¿eh? Espada un profano alma del pontífice Solibam. Bueno, no sé si... Hacerme el escudaco. Bah, ¿qué más? Te lo voy a hacer. Dos cojones. Ah, lo que han visto las almas. Venga. No sé si hacerme la espada por tenerla. Sí. Porque sí. Porque yo lo valgo. Bueno. Y ahora... Tengo que ponerme... El arco. El arco, gente dragón. No. No. El... ¿Qué me estás contando? Es este. ¿Qué me estás contando? ¿Es este? Tengo 16. Ah, bueno. Son... 70, 80. Solo 80. Y si este me da 141. ¿Qué dices? ¿Qué dices? La puta mierda arco. A ver, la espaduqui que me he hecho. Aunque sea para echar un vistacito. Ay, ay. Vaya espadita más guapa que me he hecho. A ver. Los ataques. Son parecidos a los de la maza, eh. Y tengo que ver a mi colega el... Aquí está. Bueno, voy a coger, como siempre, flechas. Siempre que vengo le compro flechas. Es que... Le gusto. Ya lo sé. Eh, eh, eh. Uh, podría comprarme una de estas... Bueno, pero estas armaduras pesaban la de su madre. Ahora. Voy a coger de estas ahí. Derrochando. Ups. Estos móviles tocando los... Buah, son muchos almas. Voy a pasar. Me voy a comprar las baratijas. Nada, 50. Venga. Y voy a tener que cambiar el arma. Para ver si puedo mejorármela. ¿Dónde estás? Chupa chup. Aquí está, chupa chup. Hola. ¿Qué hace? A ver. ¿Y esta mierda? Espada recta rota. Más uno. Voy a tener que venderlo, eh. Uh, puedo mejorar la escama de titanita. Guau. Oh, sí. Oh, sí. Guau, ya no puedo mejorarlo más. Qué bueno. Eh, reparar el equipo. Aumentar. Esto no creo que pueda ya. Nada. Muchas gracias. Voy a ver si tengo algún alma de estas. De algún soldado. Estas. Las dos. No creo que me dé para subir el nivel. A ver si voy a probar. 28. Bueno. Creo que era 37.000. Juraría. A ver, ¿dónde estás? Pichurri. Eh, subir nivel. Buah, 38. Me faltan 10.000. Nada. Me voy a volver. Donde el armadura. Asesino de dragones. Si os soy sincero, no tengo ganas de seguir. Tengo ganas de dejarlo ya. Relajarme. Porque ya he matado al cabronazo que me ha estado tocando los huevos todo el rato. Bueno, voy a echar un vistazo aquí. Aquí hay algo. Esto es algo. No. Será un brillito. Una chorrada así. Juraría que me he dejado un... Buah, por aquí se puede bajar. Mucho que explorar, eh. Lo he dicho. Juraría que me he dejado un ascensor por explorar. Lo que pasa es que estaba uno de los del espadón toca huevos. Y otro que lo curaba. Entonces esa parte va a ser un poco jodida. Sinceramente no apetece ir hasta ahí ahora y que me maten. Porque después de haber matado ya al... Lo voy a decir, lo siento. Cabronazo del jefe. Otra hoguera. Pues sí que era sinsentido esa hoguera. ¿Para qué tenemos una ahí y otra aquí? No lo entiendo. Un poco raro. La verdad. Ahora empieza lo bueno delante. Oh, eso no me gusta. Ese comentario. Podéis haberte ahorrado. Intenta espectro. Pero, ¿qué espectro? Yo aquí no veo ningún espectro. Bueno, voy a intentar ir por aquí. Uh, esto es un atajo fijo. El mecanismo no se mueve. Vale. Así que esto... Tiene que ser para más adelante. Algún atajo. Algo por el estilo. Eh, ahí hay algo, ¿no? Ahí no se movía algo. No. Fue imaginación. Seguro que tenéis ganas de que eche un vistazo a esa zona. Y que me maten. Pero seguro. Os aviso. Cerrado. Buah, me he dejado algo atrás. Fijo. Voy a tener que volver. Os aviso que el jefe... Pondré el vídeo al principio. Luego, cuando me pego con él y lo mato. Y luego sigo aquí porque si no... Pero es que de verdad no sabéis las veces que he muerto. Pero no os podéis hacer una idea. Es el jefe que más me ha costado. Pero es que a veces... Lo mataba... O sea... Tienes como dos fases. La primera, bueno, te pegas con él, tienes sus ataques y tal. Y en ese había veces que ni me tocaba ni me rozaba, ¿no? O sea, llegaba bien. También no llegaba siquiera a mitad de la vida, la verdad. Y luego había otra. La segunda. Donde... Aquí está. La otra fase... Donde había como dos dragones de estos hechos de huesitos o algo por el estilo. Guay, no voy ni de coña otra vez, ¿eh? Que aparte de que el jefe tenía otros ataques... ¿Y esto? Intenta fuego. ¿Jajones y eso? Intenta fuego. Intenta arco. No, qué fuego, ni qué... Ni qué mierda. No le he dado. Aún. Y no llegas, imbécil. ¿Qué os está diciendo así? Que el jefe, con sus ataques megapros, que metía bastante algunos, ¿eh? Y los dragones, que a veces te tocaban los huevos con una mierda que era como un área... Bueno, una línea de fuego. Y otro que eran como... Bolas de fuego, no, pero como bolas de sangre o algo por el estilo. Bueno, si habéis visto el vídeo, sabéis a qué me refiero. O si habéis jugado. No, hombre. Vale. Vale. Pero no sé. Me mataba. Igual me pillaba una combinación, uno y otro. Y a ver la ballena. Vale. Toma por saco. Trozo de titanita. Asco. ¿Qué cojones? ¿Y si me tiro ahí? Eh, esta es la zona. Voy a tirarme. Vale. ¡Qué palmo! Ya veréis. Voy a palmar aquí como un campeón No puedo bajar de otra forma ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Acá! ¡Guau! Fragmento Grande titanita Alma de caballero Vale Voy a curarme Y voy a ver ¿Qué cojones hay aquí dentro? La verdad es que no sé Exactamente cómo se Entra aquí Pero no me fui un cago ¿Qué cojones soy aquí? Ya me he cagado entero Es que Oh para no Bendito sea el sol delante ¿Qué dice? Cuidado con mímica No me jodas que aquí hay un puto mímico Pues antes Uh, ahí hay algo ¿Y esto? Tomo dimino de Loris El... Vale Aquí ya volvería a la zona de antes Vamos a intentar el mímico A que me mata Y tengo 43.000 almas Ya tengo para subir de nivel Oh, hijo puta Hijo puta Hala Tomar por saco Símbolo de Avaricia Espada de luz solar ¿Me ha tocado la lotería o qué? Un segundo Símbolo de Avaricia Esto Que estará por aquí No Eh, aquí tampoco O aquí tampoco 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 ¿Dónde está? Eh, estaba aquí Estaba aquí ¿Qué dices? Me jodas ¿Y esto? Un casco ¿Qué dices? Pues vamos a mirarlo, eh ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones? Bueno, me lo voy a poner Hombre, que sí me lo voy a poner Y a ver la espada De luz solar era Esta espada de luz solar Fuerza y magia, ¿no? No sé Fuerza, destreza y magia Pues tampoco te veo así Vamos, vamos a ver Vamos Manda huevos ¿Esto qué cojones es? ¿Qué tengo? ¿Ahora el cabezón de un mímico? Pero Pero Qué feo Pero feo De cojones Es feo, eh Bueno Yo creo que con esto Ya me voy a despedir De vosotros En este vídeo Usaré Un hueso de regreso Eh Me está bajando la vida Qué cabrón Me está bajando la vida Con esto Esto a la mierda Qué cabrón Me bajaba la vida Esa mierda Se la voy a poner Quien yo os diga, eh Bueno Lo he dicho Que Bueno Lo dejo ya Ya he tenido Suficientes Sustos Y Y he matado A suficientes Bicharracos Ya por hoy Yo creo que voy a usar Un hueso de regreso Porque no tengo ganas De De meterme por ahí Nada Si os ha gustado Ya sabéis Darle dedito arriba Si no Dedito abajo Suscribiros Una cosa Se me ha olvidado deciros Como le dices El dedito abajo Os pongo el casco De mímico A vosotros Y a ver Lo que duráis Campeones Nada Lo dicho Nos volvemos a ver En Dark Souls 3 Por fin Por fin